Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigos del mundo. Les habla, como siempre, Goura Prensami, grabando directamente de Sudamérica, Lima, Perú, del almacén Casa Sándalo, que es una expansión de Siva Sanga, se llama Goura Mandir, centro piloto para la educación y formación de la conciencia. Hoy, como les anuncié, semanas atrás, tenemos a nuestro gran expositor, Maja Brindanilla, Siman Tota Gopina Charan Prenprabuyi, en su tercera y última conferencia de la saga, Mi viaje a la India misteriosa. Pues, hoy estábamos hablando de tres cámaras y estamos haciendo una pequeña recapitulación de este viaje y la verdad que él estuvo, entre pitos y silbatos, seis años. Seis años, más o menos, como que llegó a la India entre la pubertad y la adolescencia y vino ya en la etapa de la juventud. Entonces, cronológicamente hablando, de acuerdo a la teoría de Jean Piaget, del desarrollo, de la psicología y el desarrollo, pues son momentos o son etapas o son edades muy delicadas y muy cruciales de la vida. O sea, entrar en la etapa de pubertad y adolescente, salir de toda esa etapa y entrar a la etapa de adolescencia, donde te va a marcar parte de tu vida, porque ya empieza la juventud y ahí va marcando la adultez. Entonces, es muy importante, como todas las etapas son importantes, pero es muy importante y crucial esta etapa de la adolescencia o de la pubertad y en ese tránsito para la juventud. Es muy bonito, muy interesante. Entonces, hoy tenemos la tercera parte de esta saga, que la hemos llamado La Saga, por episodio de Mi Viaje a la India, Misteriosa a la India Mística. Tota Gopina, como ustedes saben, es un gran expositor, un gran exponente y expositor del Simán Bhagavad Gita, el Bhagavatam, Tetanita y Tamrita. Es un gran miodanguero. Hizo un servicio muy bonito, tanto emprendaban en Delhi como en Maepo y en diferentes zonas de la India, sobre todo por el sur, que estuvo viajando por tiempo, hace en Brindán, se quedó cuatro años y medio, ¿no? Tres años. Tres años y medio. Y ahí hizo el servicio lindo de atender a sus señorías. ¿Aquí se va a hablarán ya? Sí, se va a ser más un del... Sí, se va a ser más un delicornitari. Estuvo primero como asistente, después como el puriario oficial, atendiendo a sus señorías y ahí aprendió todo lo que él sabe y lo que viene aprendiendo con esa base en el transcurso de los años. Ha tenido muy buenos maestros en Angmijotra para ser un maestro de Joma, de estas ceremonias que le ayudan a purificar el alma, el cuerpo, a buscar la prosperidad, el bienestar de la persona, en la familia. También aprendió mucho lo que es la yovera, la medicina natural, la medicina ancestral, que es la base, toda la medicina facultativa del occidente. ¿Cómo también aprendió el tema del Vastu Shastra? Que acá en el occidente se conoce parecido al Feng Shui, pero obviamente es más profundo, ¿no? Más sentido y más profundo. Es el Vastu Shastra, la ciencia de buscar la armonía en los interiores del hogar, del centro de trabajo, de los negocios. Es importante, sabe convivir con los elementos y saber ubicarlo de tal manera que ellos funcionen y den sus mejores expectaciones, ¿no? Y así también, tiene varias disciplinas como el yoga, la meditación, el canto, los mantras, que son importantes. Y pues, dedicado al estudio del Bhakti Yoga, el estudio analítico del servicio devocional para desarrollar prontamente amor puro por Dios. Entonces, sin más preámbulo, pasamos a que nuestro expositor nos dé unas palabras y ahí pasamos al segmento del Vajan Kirtan para después empezar con el Saksanga, la conferencia en sí. Tota, por favor, un saludo. Muchas gracias nuevamente aquí a mi amigo Gaurav Pramswami por tan importante invitación a exponer lo que más queremos, es al señor Krishna. Entonces, básicamente, como siempre les digo, que este intercambio de amistad está basado en el Sadhu Sangha, un nivel sumamente alto de interrelacionarse entre devotos, donde no se aceptan críticas con malas intenciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el detalle del Sadhu Sangha, en el cual podemos aprovechar al máximo para avanzar espiritualmente. Ese es el líder. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el canto del Mahamantra Hare Krishna. Primero, un poquito del Jayarada Madhava y de ahí el Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Una vez más, gracias por su presencia y participación en estos programas que llegan con nombre Raga Nuga Bhakti, reunión espontánea de amor y emoción. Estamos cumpliendo la 41, ¿no? La 41ª temporada de este año, del 5º año de transmisión ininterrumpidas. Vamos. Una última sugerencia. No se olviden de poner su like, que aquí mi amigo necesita el aprecio de todos ustedes a través del like, tanto en el Facebook como en el YouTube. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janava Lava Girivarathari Gopi Janava Lava Gopi Janava Lava Girivarathari Gopi Janava Lava Gopi Janava Lava Gopi Janava Lava ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Listo, vamos a empezar entonces con un mantra de introducción. El Om Namor Bhagavate Vasudevaya. Este es un mantra en el cual en otras eras pasadas era como ahora el Mahamantra Hare Krishna. Era recomendado en diferentes eras para meditar. Om Namor Bhagavate Vasudevaya. Om Namor Bhagavate Vasudevaya. Om Namor Bhagavate Vasudevaya. Entonces, este mantra, tan cortito, pero que en realidad encierra una gran verdad. ¿Qué verdad? La verdad última, ¿no? Absoluta. La cual describe a la suprema personalidad de Dios, reconocido por la máxima, una de las máximas autoridades, si no es la máxima autoridad, en cuanto a todas las escrituras védicas. Y es la primera línea en la cual empieza el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam, bueno, es un libro muy, muy extenso, muy bonito, originalmente en sánscrito. Entonces, la palabra OM, todos conocen esa palabra, ¿no? OM encierra, como se dice, la meta última de la vida. ¿Quién es la meta última de la vida? Por así decirlo, el más más de todos, Krishna. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay una palabra técnica para el OM, pero ya se los he puesto más fácil. Entonces, este OM Namo. Namo significa, yo le doy todos mis respetos a esta gran personalidad. OM Namo Bhagavate Bhagavan. No es Vasudevaya, no es Vasudevaya, sino Vasudevaya, como una doble A, ¿no? Más acentuada, como un acento. Entonces, solamente esa pequeñez en el sánscrito significa o se refiere al hijo de Vasudevaya. ¿No? ¿No? Nació de Vasudev, ¿no? Con Devaki. Vasudevaya. Unamo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, a esa persona específica, no a Krishna, de repente Krishna, bueno, es algún conocido por ahí, ¿no? Un vecino o alguien famoso, etc. No, no, no. Él especifica, por eso le pone Vasudevaya, ¿no? Al hijo de Vasudevaya, quien nació tanto de Vasudevaya como de Baki, ¿no? Entonces, a eso se refiere a quien él da sus reverencias y él empieza con esa línea. Entonces, a la suprema personalidad de Dios, Vasudevaya, ¿no? ¿Qué se refiere, obviamente, a Krishna? Al Krishna que todos conocemos y amamos, ¿no? El origen de toda la creación, no solamente material, sino también la espiritual. Tanto el mundo espiritual como el mundo material. Los universos materiales como los universos espirituales, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, se explica que en el mundo espiritual hay ilimitados planetas inmensos de las formas trascendentales de Krishna, ¿no? Y de todos esos planetas, el más elevado de todos los planetas trascendentales espirituales está Goloka Brindavan. Y Goloka Brindavan tiene la forma de una flor de loto de multicolor. Unos colores, obviamente, que no se ven aquí. Ya sabemos que los colores son iguales, pero en el mundo espiritual son colores llenos de vida, llenos de trascendencia, de divinidad, espiritualidad. Y son eternos. No son apagados. Por más brillo o lo que sea que puedas ver en un color pintado, tanto en una obra de arte, ¿no? Ya sea en acuarela, óleo, lo que quieras. Siempre está la característica que es una materia inerte o una materia muerta, por así decirlo, ¿no? Sin vida, sin la verdadera vida que debe llevar un color espiritual trascendental. Esa es la calidad o la diferencia entre la materia y el espíritu. Una pequeña clase de arte. Bueno, entonces, vamos a continuar. Hay mucho de qué hablar, en realidad, que se supone que es acerca de mi viaje trascendental a la India mística, ¿no? O a la India misteriosa. Entonces, básicamente, yo quería empezar con un verso del Bhagavad Gita, aprovechando porque a eso llegué a la India, para entender más profundamente el Bhagavad Gita tal como es. Porque, en realidad, cuando yo me volví de voto a los 11 años, aproximadamente, lo que más entendí fue, a esa corta edad, es el vegetarianismo. Y después, obviamente, cuando ya profundicé y entendí más acerca de qué cosa es, quién es Krishna, o la filosofía, etcétera, 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 profundizando más y cada vez más, eso ya fue en India. Gracias a las circunstancias en las cuales se me ofrecieron, ¿no? Se me presentaron. Estudié mucha filosofía trascendental del Bhagavad Gita, del Srimad Bhavata, Chitani Chetambrita, Sinsupanishad, Upadesambrita, por ahí, si se me escapa algún otro, ¿no? Y gracias a mis profesores, muy capaces de explicar, y también teníamos clases de Srimad Bhavata en todas las mañanas, a las seis y media, si no me equivoco, una hora antes de Govinda. Entonces, todo esto fortaleció mi alma, fortaleció mi mente, fortaleció mi cuerpo, porque todo está conectado, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Fortaleció mi inteligencia, ¿no? Krishna es el único que puede darte la inteligencia espiritual para poder entender estos temas tan profundos, ¿no? Estos temas, o sea, cualquier devoto que se siente a dar una clase de Bhagavad Gita o Srimad Bhavata, en realidad no es una simple clase, ¿no? O, ¿qué se puede decir? En realidad es más allá que una ponencia, ¿no? Porque son temas de que, que en realidad ni siquiera en la mejor universidad del mundo vas a encontrar. Tal educación espiritual no la vas a encontrar. Así pagues millones de dólares. Entonces, gracias a nuestro maestro espiritual, fundador Acharya, Asevakti Siddhanta Swami Srila Prabhupada, él muy bondadosamente se animó a seguir la orden de su maestro espiritual, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Pakur, y él, entonces, Srila Prabhupada, nos trajo este maravilloso y extenso conocimiento tan profundo de lo que es los temas espirituales, ¿no? Desde Krishna hasta el Guru, toda una sucesión discipular. Entonces, muy bien cuidada, obviamente, porque justo estaba recordando algunas cosas que Prabhupada dijo, y por eso que quería leer el verso este, en el cual nos vamos a profundizar más acerca de este tema muy en particular. Nosotros todos queremos ayuda, ¿verdad? Todos necesitamos una ayuda, una ayuda espiritual. Krishna no se va a venir personalmente y te va a decir, ya, mira, tú no eres Arjuna y Krishna no va a tomar nuevamente. O sea, lo puede hacer, sí. Yadá, Yadá y Dharmasya. Krishna viene cada vez que sus devotos los necesitan. En la forma del Guru, en la forma del Mahamantra, en la forma de los devotos mismos, la asociación, el Sadhu Sangha, en muy alto nivel espiritual. Él puede aparecer en cualquier momento, como Srila Prabhupada explica, en cualquiera de las diferentes especies animales, humanas que puedan existir, ¿no? Desde los más altos semidioses hasta los insectos, hasta el átomo mismo, ¿no? Krishna se puede aparecer como una encarnación de todos, de todos esos niveles, en cualquier momento que él lo decida. Él es libre, él no está... Obviamente que hay avatares o encarnaciones de Krishna ya puestas en un horario, por así decirlo, ¿no? Y a tal fecha va a aparecer tal, 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 tal. Pero eso no lo limita a Krishna, a que nuevamente él se aparezca en tu corazón, o por lo menos tú lo sientas más que antes, ¿no? Él puede dar su Shakti, o su energía trascendental, a una persona en particular, a través de la asociación discipular. En este caso, siempre se me escapaba el tema del maestro espiritual. Aquí a mi lado tenemos a un maestro espiritual, iniciador, no solamente un Siksha Guru. Siksha quiere decir aquel que da instrucciones referentes a todas las materias espirituales, ¿no? Sino también un Diksha, aquel que da una iniciación, que da un nombre espiritual para el cual ayudar a la persona a identificarse y a conectarse con toda la asociación discipular de la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces, si la Prabhupada explica muy detalladamente cómo reconocer a un maestro espiritual fidedicto. Entonces, es como, wow, todos lo hablan como si fuera un jaque mate, una cosa así, ¿no? ¿Quién es un maestro espiritual fidedicto? Es muy fácil, si la Prabhupada explica, ¿no? Reconocer a un maestro espiritual fidedigno, reconocerlo, es lo más fácil que hay, dice Siksha Guru. Y todo lo contrario a lo que de repente muchos hemos entendido al respecto, ¿no? Dice, ¿cómo se le reconoce a aquella persona que siempre está hablando solo de Krishna, predicando acerca de Krishna, dándote a conocer acerca de Krishna, dando a conocer el mensaje de Krishna, ¿no? Tal como es, ¿no? Tal como Krishna lo ha presentado en el Bhagavad Gita. Esa es la forma, ¿no? No tenemos que añadir nada, no tenemos que restarle nada, ¿no? Entonces, si la Prabhupada explica más aún que cuando el individuo realmente se siente honesto, sincero, ¿no? Más que nada sincero, así desde el alma misma, ¿ok? Mi señor, ¿cómo encuentro, cómo me acerco a ti? ¿Cómo te llego a conocer verdaderamente? Entonces, Krishna está en el corazón y el cual, con quien en realidad no podemos esconderle, no podemos esconderle absolutamente nada. Entonces, él va a verificar si tu deseo es sincero y muy serio. Esas dos cosas, si la Prabhupada explica. Entonces, ahí es cuando Krishna mismo hace el arreglo necesario para que tú encuentres al maestro espiritual fidedigno. Esa es una de las cosas que ocurre. Y el maestro espiritual, él te presenta al maestro espiritual fidedigno que lo encuentras, él hace todos los arreglos necesarios. ¿Para qué? Para que el maestro espiritual fidedigno nuevamente te haga llegar a Krishna. Ese es el arreglo trascendental espiritual que Krishna organiza. Ahí no hay ninguna ley material que valga, ninguna opinión de nadie. Entonces, el maestro espiritual fidedigno, ¿cómo él califica para ser un maestro espiritual fidedigno? Ya hemos dicho una parte. Él siempre va a hablar acerca de Krishna. Él va a hacer campañas acerca de Krishna. Esa es la Prabhupada que utiliza esa palabra. Él está siempre haciendo campañas acerca de Krishna. Imagínense. O sea, predicando acerca de Krishna. Como sea. Hoy en día, a través del Facebook, a través de YouTube. Perfecto. Hay que aprovechar el avance tecnológico, el avance científico como ustedes lo vean. Para usarlo al servicio de Krishna. Esa es una de las formas también, perdón, que podemos reconocer al maestro espiritual fidedigno. Todo lo utiliza al servicio de Krishna. Para atraer a las personas y se beneficien verdaderamente. ¿Quién es una persona inteligente? Verdaderamente inteligente es aquella persona que se interesa en los temas de Krishna. En el mensaje de Krishna. ¿Ya? En aceptar tal cual, tal como es el mensaje de Krishna. Esa es una verdadera persona inteligente. No hay otra. Lo demás son personas tontas. Lamentablemente, así está explicado. ¿Verdad? Entonces, cuando uno ya no haya una respuesta legítima, una respuesta contundente del por qué vivimos, qué hacemos, ¿no? ¿Qué nos vamos a dedicar solamente a buscar complacencia de los sentidos? O sea, todo el sistema material está diseñado justamente para eso. Los animales buscan ratificarse. El oso busca dormir todo lo que... ¡Uf! Entonces, para las personas que... Vagaberguita explica, ¿no? Que se dedican a diferentes actividades así... Como los animales. Entonces, van alistando tanto su mentalidad como el cuerpo que se les va a venir en el futuro, en la siguiente vida. ¿No? Le gusta comer mucha carne. Le vamos a dar un cuerpo... Idónico, ideal para que consuma carne. Un tigre, un león. ¿Verdad? Y así. ¿No? Alguien que le gusta... Estos ejemplos da el Bhagavad Gita. Krishna mismo. Le gusta estar muy desnudo, siempre. Mostrando sus partes íntimas. ¿No? Más de lo debido. Entonces... Ok. Si el Prabhupada explica. Él va a tener un cuerpo por algunos miles de años o cientos de años. La forma de un árbol. Totalmente desnudo. Para que todo el mundo lo vea. Imagínense. Entonces no podemos escaparnos de las leyes de la naturaleza, de las leyes del karma. Entonces este cuerpo humano es la gran ventaja de una gran bendición. Por ejemplo, al animal tú no le vas a hablar pues de temas profundos de la espiritualidad. Solo el ser humano es capaz de entender. Todos los tipos de seres humanos. Porque no solamente son los seres humanos que nosotros conocemos en el planeta. A pedido del público pues también me pidieron que hable un poco de la tierra que me vio nacer. Que viene a ser nuestra querida patria Perú. Sí. Si el Prabhupada explica de que las montañas que vemos, los Andes, en realidad son la expansión de los Himalayas. Los Himalayas tú los ves en India, pero ellos entran por la tierra y salen en otro continente. Y así. Entonces, desde lo más lejano de Argentina, Chile, y viene toda la cadena de los Himalayas. Los Himalayas en realidad es un lugar muy, muy místico. Y en los Andes también encontramos lugares muy místicos. Desde miles de años atrás. Entonces, es ahí esa importancia de saber dónde estamos parados, dónde hemos nacido. En el Perú, la madre tierra es muy condescendiente, muy misericordiosa. Nos brinda abundancia. El Perú tiene todos los climas de todas partes del mundo, donde crecen todo tipo de variedades. Incluso hay niveles bajo el mar, donde solamente crecen plantas específicas, medicinales. Entonces, eso lo encontramos en la sierra. Entonces, estamos bendecidos, verdaderamente, de haber nacido como peruano. Orgulloso de ser peruano. Hay una canción muy bonita. Y que tenemos hermosas tierras, altos nevados, hermosas playas, ríos. Por ejemplo, el Perú es uno de los países que más ríos tiene, que atraviesa desde la sierra a la costa. Si tú vas por toda la costa, desde Tumbes a Tacna, hay más de 100 ríos, si no me equivoco. O sea, el solo río Rima, que lo tenemos aquí en Lima, es alimentado mínimo por como 50 mini ríos. Todos los días, cataratas, riachuelos, y cada uno tiene su nombre. He tenido la fortuna de llegar hasta donde nace, y por todos lados, lado derecho, lado izquierdo. Entonces, nunca se va a acabar el agua. Es como que si fuera eterna. Srila Prabhupada explica un significado en el Srimad Bhagavatam, de que las aguas cuando llueve, aparte de ya venir enriquecida esa agua, como lluvia, se enriquece más al lavar todos los cerros, donde están todos los minerales, todas las variedades de minerales. Entonces, en el río, el agua ya está bien nutrida, enriquecida, para, justo, alimentar a todas las plantas habidas y por haber. Una de las cosas que, una vez mi maestro espiritual comentó, ¿Quiénes fueron el primer Inca? Mangokapak y Mamaogiyun. Entonces, se dice que por ahí hay una sospecha de que se trate, en realidad, de Sita Ram. Imagínense, Madrecita y Ramachandra. ¿De dónde salieron? Imagínense algo tan místico, del lago Titicaca. En ese tiempo habían los Vimanas. Hoy en día también, pero, o sea, ¿quién puede tener un Vimana hoy en día? Es una nave vívida, con vida. Tú lo que le ordenes, o lo que estás pensando, te lee la mente y te obedece. Y va a la velocidad que tú quieras. A la velocidad de la luz quieres, a la velocidad de tu mente, ya. Como tú quieras. Entonces, esas son naves especiales de los semidioses. Están diseñados para ellos y son expandibles. ¿Qué tamaño lo quieres? La nave tiene el poder de expandirse. ¿Quieres transformarla en un gran palacio? Ella se transforma en un gran palacio. Con piedras preciosas, tu piso, tus paredes, tus puertas, llenas de oro. También, incrustadas con piedras preciosas, emeraldas, rubíes, lo que tú quieras. Diamantes. Y de la primera calidad. Top quality. Entonces, todas esas cosas, todos esos detalles. Claro que eso puede parecer muy, muy como a... Ah, eso es una leyenda. O sea, Manco Capagui y Mamaoyo no son leyendas, que yo sepa. Es toda la dinastía. Después, los diferentes incas que vinieron. O sea, ¿de qué edad, de qué época, mejor dicho, trata la avenida de Manco Capagui y Mamaoyo? ¿Cuántos miles de años atrás? Pueden ser millones. Porque en la época que vino el señor Ramachandra, con Madrecita, eso fue en la segunda, ¿no? En Treta Yuga. Hay una historia pequeña ahí, que los... En estas cuatro eras, que primero Satya Yuga, Treta Yuga, Doapara Yuga y Kali Yuga, ¿no? Entonces, Treta significa tres. Doapa, Doapara Yuga, que significa dos. Pero Treta Yuga se adelantó a Doapara Yuga y apareció como segundo, segunda era, después de Satya Yuga. Entonces, Doapara Yuga quedó en tercer lugar y después viene Kali Yuga, en la cual estamos viviendo. Entonces, Doapara Yuga, ahí es donde vino Krishna, el señor Krishna, ¿verdad? Y Treta Yuga, al ser segundo, que se adelantó, vino el señor Ramachandra. Entonces, muchos argumentan de que el Mahamantra Hare Krishna es Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Al revés. Pero el señor Chaitanya nos explicó este detalle. En realidad, siempre es Krishna primero en Doapara Yuga y después Treta Yuga, el señor Ramachandra. Por lo tanto, el Mahamantra Hare Krishna es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, ¿qué fui a aprender en India realmente? La importancia, este es el secreto de los secretos, no se olviden. La importancia del canto del Mahamantra Hare Krishna. Si la Prabhupada explica así detalladamente, si uno tiene problemas mentales, imagínense, todos tus tipos de problemas mentales que tengas, gratis, para que te cures, que nos curemos, es a través del canto del Mahamantra Hare Krishna. Si la Prabhupada le decía a todo el mundo, a todos sus seguidores, si tú cantas 16 rondas diarias, 16 rondas del Mahamantra, cada ronda es 108 veces del Mahamantra, y 16 diarias, entonces, te vas a curar de todo tipo de problemas mentales. Ya no tienes que gastar ni en psicólogo ni en psiquiatra, imagínense. Acá mi amigo es un maestro de la psicología, con título y todo. Entonces, él más que nadie les puede explicar eso. Cuán beneficioso es entender la conciencia de Krishna y practicarla. Podemos empezar con simplemente cantar Hare Krishna todos los días, experimentar qué efecto causa eso en tu ser, en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, en tu inteligencia, etcétera, etcétera. En tu salud misma. Así, había un amigo, devoto, que le habían diagnosticado cáncer terminal. Entonces, ok, yo me voy a entregar al Mahamantra. Y se dedicó a cantar todo el día al Mahamantra. Apenas paraba para comer, para ir al baño quizás. Entonces, mi señor, me voy a entregar al Mahamantra. Y de tanto cantar Hare Krishna, cuando se hizo, después de unos meses nuevamente, porque él ya se sentía bien, empezó a engordar y todo, ¿no? Se hizo una revisión completa. No había nada. Esa es una vivencia personal de él. Una evidencia que él nos regala de su propia vida, de su propia experiencia. Entonces, así, cuando nosotros dejamos todo a Krishna, Krishna hace los mejores arreglos. Si el Prabhupada dice que el devoto no debe de preocuparse ni en trabajar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Y es así. Que todos lo hacemos. En realidad, sí trabajamos. Sí hacemos. Porque Bhakti significa, si el Prabhupada explica, actividad, acción. Entonces, si tú te dedicas a la persona la cual es la dueña de toda la fortuna existente, de todo lo que tú ves, que es Krishna. Entonces, obviamente, es como, y dale ejemplo, es como que tú tengas, tú eres un niño y tengas a tu papá millonario. ¿Vas a preocuparte siendo un niño, hijo de un millonario? ¿Te vas a preocupar en buscar el pan de cada día? No, no vas a trabajar. Estás seguro de que tu papá te va a mantener toda la vida. De la misma forma, entonces, estamos seguros de que Krishna nos va a atender. Krishna ya nos ha creado. Krishna ya se encarga de que nuestro corazón lata siempre. Y que ni siquiera un latido nos falle. Él es el que decide. Él es el que nos cuida. Entonces, si la Prabhupada da muchos detalles, mucha, ¿cómo se dice? Prueba personal. ¿Crees en Krishna o no crees en Krishna? ¿Cómo es? ¿Te vas a rendir a Krishna como tienes que hacerlo? ¿O a medias o quizás sí, quizás no? ¿O vas a seguir creando dudas? No, ¿será cierto que Krishna existe? No, yo creo que no existe. Yo creo que el Bhagavad Gita es un invento reciente. Porque eso no estaba incluido en el Mahabharata. O sea, tantas especulaciones absurdas, ya ridículas. O sea, ¿quieren argumentar del Bhagavad Gita y sosteniendo sus argumentos dentro del Bhagavad Gita? Pero no quieren aceptar a Krishna. Quieren minimizar el Bhagavad Gita. Quieren, como si la Prabhupada explica, quieren matar a Krishna. Quieren matar al autor que habla del Bhagavad Gita. Entonces, si la Prabhupada insiste, en su mayoría de las clases, él menciona este verso. Gríndete a mí. Yo te doy todas las garantías. Deja todos estos conceptos mentales. Obviamente que si la Prabhupada eso lo explica en sus clases. Pero lo pone como traducción. Abandona todas las variedades de religiones. Como para que se entienda mejor, ¿no? Una forma muy sutil, muy técnica nada más. Pero en realidad es eso. Krishna te está diciendo, abandona todas tus sinvergüencerías. Todos tus tipos de sinvergüencerías. Así explica Prabhupada. Así defiende. Todas tus especulaciones mentales. Eso es lo que dice Prabhupada. No, es que yo pienso que todos debemos de seguir nuestro propio camino. Además, yo ayer creé este nuevo Dios. Yo creo en este Dios. ¿Qué? Por eso que si la Prabhupada especifica. Que él puso sociedad internacional para la conciencia de Krishna. No, no la conciencia de Dios. ¿Por qué no Dios? Le preguntaron a decir la Prabhupada. Porque mañana van a aparecer diferentes personas. No, que este es mi nuevo Dios. Un Dios inventado. Y no es así. Es Krishna. La suprema personalidad de Dios. De ahí, los demás son semi-Dioses. ¿Te duela o no te duela? Así de simple. Eso está muy bien explicado en el Srimadvata, en el Bhagavad Gita. Por Krishna mismo. ¿Qué semi-Dios le va a refutar a Krishna? Ninguno. ¿Verdad? Entonces, antes de que... ¿Cómo estamos al tiempo? ¿Más? Dos minutos. Ya quería compartir este verso. Siempre se me ha pasado. Quería incluirlo en las otras clases. Es el Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 34. El Bhagavad Gita menciona mucho la última línea. La traducción la voy a leer. Dice, tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso. Es ahí la importancia. ¿Por qué es sumiso? Ya lo voy a explicar. Y préstale servicio. Dos puntos ahí. Dos puntos muy importantes. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. La verdad absoluta. Entonces, ¿cuál es sumisión y servicio? Servicio en sumisión. Y las preguntas. Mi querido maestro espiritual. Permítanle hacerle una pregunta. ¿Me puede explicar tal y tal cual cosa? Ese humor, ¿no? Maestro espiritual, ¿me puedes explicar, por favor, por qué? No, 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 no. Ya rompiste la sumisión. Ya rompiste ese humor. Ni a tus padres puedes hablarles así. Porque si de lo contrario, ¿cuál es el detalle ahí? Eso está explicado en los Shastras. ¿Por qué el Gurukula? Porque tenemos que desarrollar esa sumisión verdadera, esa cualidad divina, ¿verdad? Gurukula significa la casa del maestro espiritual. Entonces, si nosotros desarrollamos auténticamente ese humor de sumisión, entonces, el conocimiento trascendental automáticamente va a fluir y va a llegar a nuestra alma. Si tú no tienes esa, no has cultivado esa sumisión, esa cualidad original del alma, entonces no va a entrar en tu alma el conocimiento trascendental. No vas a entender que Krishna es algo tan simple. Él es la suprema personalidad de Dios. Ya, ese punto nomás no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque no tienes esa cualidad ideal que es la sumisión. Puedes llevar años practicando conciencia de Krishna, pero si no tienes esa humildad, esa sencillez, esa sumisión, olvídate. Todo va a ser, primero, tu ego falso. Vas a chocar con todo. Servicio en ese estado de sumisión, en esa humildad, en esa sencillez. Yo los invito a todos los discípulos presentes de Maharaj, que vengan, tomen, aprovechen su asociación, personalmente. Maharaj, permítame limpiarle su tiendita. Él no te va a decir no. De repente, por humildad, te va a decir no, pero tú tienes que insistir. ¿Verdad? Hay muchas bonitas historias de la relación entre gurú y discípulo. Si la Prabhupada explica que la relación de gurú y discípulo es como la de esposa y esposo. Hay una conexión ahí, sólida, pero más fuerte que eso. Porque el gurú es no solamente tu padre, es tu mejor amigo, es tu maestro. Es quien tiene todo el derecho de corregirte de la forma adecuada que él crea conveniente. Dice que el gurú es tan suave como el pétalo y una rosa, como tan fuerte como el tallo. O como, no, tan fuerte como, mentira. Estoy hablando cosas que no son. Tan suave como el pétalo y una rosa o tan fuerte como el rugido de un león. Eso significa gurú. Entonces, no nos sorprendamos si el gurú viene y te llama la atención en algo, de la forma que ni siquiera tus padres están llamando la atención. Porque eso viene con bendición. Imagínense lo fuerte que es esa relación llena de bendiciones. Desde Krishna mismo baja todo. Especialmente para ti. Eso te va a fortalecer tanto materialmente como espiritualmente. No, que no me grites. ¿Qué? No, que... O sea, muchos peros en Kali Yuga. Entonces, tenemos que sacudirnos de tantos conceptos errados que hoy en día nos quieren llenar y poner todavía encima una ley. No vayamos muy lejos. Olvidémonos, olvidémonos, incluso de ya, el vagabaguita y todo lo que ustedes quieran. Si seguimos solamente el ejemplo de Chanakya Pandit. Si la Prabhupada siempre lo mencionan, ¿no? En diferentes significados. Chanakya Pandit. Las máximas de Chanakya Pandit. Hay muchas máximas. Libros, ¿no? ¿No? Libros, así. Hoy en día han encontrado incluso nuevos libros así de Chanakya Pandit. Antiguos escritos en sánscrito en India. Ahí ya estaban ya. Solamente que no se habían enterado. En algunas universidades antiguas ahí. Ya, el libro, hecho. Más información todavía. ¿Quién era Chanakya Pandit? Era el rey que derrotó a Alejandro Magno. Solido. Entonces, con la... Dice que Chanakya Pandit era experto en... ¿Cómo se llama? En la táctica, ¿no? Estrategia. Estrategia, perdón. No estoy... Táctica y estrategia. Las dos cosas. ¿No? Entonces, él era muy sabio. O sea, él no solamente tenía conocimiento. No solamente tenía jnana. Tenía big jnana. Conocimiento empleado en la acción. En la realización. O sea, él había realizado el conocimiento. ¿Verdad? Entonces, para él, él era un brámana. Entonces, este gran rey que ahorita se me va el nombre. ¿Verdad? Gupta. El rey algo. Gupta. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, cuando vino Alejandro Magno, él ya venía a cuantos reinos. Incluso la China misma había derrotado. Mongolia y todo. Entonces, él entra a India, a conquistar la India. Y el ejército que tenía este rey era tan poderoso que lo derrotó. Al ejército más poderoso de todo el mundo en ese entonces. ¿Cómo? Solamente pensando cuidadosamente cómo atacar. Cómo defenderse. Entonces, hay mucha historia por aprender. ¿Estamos? ¿Ya? Dos minutos. Dos minutos. Entonces, en realidad tengo mucho más que ya. Uno, dos y tres. Es el tercer. La tercera clase del mismo tema. Ese mismo tema podemos ampliarlo. 108, 108, 111 ya. Con yapa. Entonces, dejo estos dos minutitos para que aquí Gaurapen Swami Maharaj nos dé la despedida. Pues, con mucha pena. Gracias. Muchas gracias una vez más a ustedes, los presentes que siempre nos están siguiendo. Ya son transmisiones de más de cinco años ininterrumpidas. Que tiene como objetivo, tiene como intención de compartir más que enseñar. Porque a medida que compartimos se hace una dinámica, ese feedback, esa retroalimentación. Y finalmente todos aprendemos. Cada quien es una ciencia hablando. Cada quien es un bagaje de conocimiento, un bagaje de libros y literatura. En el caso de Tota Gopinan. Y así, grandes depositores, con su vida misma, ya tienen mucho conocimiento. Él está aquí con vida, es una gracia. Él está utilizando su vida para el bien. Para desarrollarnos por Dios. Imagínense. Aumenta ya la gracia y lo hace cada vez más sabio, más sensato. Como decía, si lo preocupaba, ¿no? La asociente es para la conciencia. Conciencia. Lo hace más consciente de Dios. Lo hace más consciente de sí mismo. Y del nexo que tiene con el Creador. Entonces, cuando manejamos ese espíritu de compartir, pues todo se aviva. Todo se mantiene. Todo se renueva. Siempre entre nosotros estamos aprendiendo. Pero basado, como dijo Tota Gopinan al principio, en el amor, en la confianza y el respeto. El respeto. Bueno, pues lo último que escribí ahora poquito fue, nacimos para amar y no para juzgar. Y qué decir prejuzgar. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos. El amor finalmente va a ser el que levante la antorcha de la victoria. Como estamos ahora en los meses de duchera, ¿no? Duchera. Que aduce a 10, al Ravana de 10 cabezas. Y que hablan, pues que finalmente, cuando termina los 10 días de duchera, se celebra el momento que el señor Ramachandra regresa a dos días. Entonces, ahí es cuando se prenden todas las luces. Y eso representa que finalmente el bien venció al mal. La luz venció a la oscuridad. Y eso va a ser. O sea, estamos dando muchas vueltas. Estamos viniendo por muchos nacimientos. Pero finalmente esto va a acabar así. Que el bien va a triunfar sobre el mal. Que la luz va a disipar la oscuridad. Pero tomando en cuenta siempre que la oscuridad le da una importancia siempre a la luz. Por algo la oscuridad existe y está ahí, ¿no? Para darle importancia a la luz. Como decía Sido Guru Mahara, como decía, ¿no? Que Satán o Maya están actuando. Pero sin saber que esa actuación en ese mundo le paga relevancia a la luz, a la suprema personalidad de Dios, a los reinados. A los Budabactas, a los seres iluminados. Entonces, por la acción de Maya, de Satán. Ellos, mientras van haciendo el mal, pues eso le da mayor categoría, mayor importancia a los Budabactas. Como cito el caso de Judas Escariote. Cuando traicionó a Jesús, ¿no? Y Jesús lo empalma con sus ojos, lo mira. A sabiendo que él venía a traicionarlo con ese dedo, el beso, no el beso de Judas. Pues Jesús sabía, como el hijo primogénico de Dios sabía, que venía a traicionarlo, pero él lo deja. Pero lo deja, pero lo calza con su mirada y lo profundiza al punto que Cuba ya no quiso traicionarlo. Ya le había dado el beso, ya no quiso traicionarlo. Fue donde los sacerdotes, donde los escribanos, donde los fariseos le dijo, No, le devuelvo las 13 monedas de plata, por favor. No, 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 ya está hecho. Ya está tirada la suerte, ya lo hiciste. Ya sabemos quién es el Mesías, lo vamos a arrestar. Entonces, Cuba no soportó más. Tiró las monedas y se ahorcó. Pero dice que en esa transmisión de mirada, mirada, entre Jesús y Cuba, Jesús le decía, tú vienes y crees que me estás traicionando. No, pero en verdad no, no me estás traicionando. Me estás haciendo famoso por la eternidad, porque después todos van a hablar de mí. O sea, yo te estoy explotando, yo te estoy utilizando. Es lo que tú no sabes. Yo sé que vienes a traicionarme y tú estás seguro que me estás traicionando. De verdad, yo quiero que sea lo que yo te estoy utilizando. Por eso que Jesús, en el capítulo que cita, si algún moral, dice, no, amor por traición. O sea, mientras que Cuba venía a traicionarlo, Jesús lo empalmaba con mucho amor y le dio la vuelta. Ese mismo efecto, esa misma energía como el Jiu Jitsu, hizo que él mismo se ahorque. O sea, sin necesidad que Jesús corra, le dice, no, ¿cómo me has hecho esto? Yo siempre te he servido. Siempre ha sido bueno para ti. O se vengue, ¿no? Simplemente le dio amor y ese amor mismo hizo que él no pueda con su conciencia. Nadie lo juzgó, sino que él simplemente acabó en lo que tuvo que acabar. Entonces, con estas palabras terminamos. Tres en puntos, entonces tenemos unos segundos más. Muchas gracias por todo. Principalmente muchas gracias a nuestro expositor. Gracias a nuestros espectadores, a nuestro público presente. Y ya nos vemos el día jueves, el sábado, y el martes con el doctor Guillén, que va a hablar acerca de la no violencia. Muchas gracias. Un abrazo. No se olviden de poner el like en el Facebook y en el YouTube. Que aquí Madras necesita de su gran apoyo. Gracias.